Adivinen que, después de todas estas manos de pintura que tiene este carro que pensé que eran solo cuatro, pues otro que tiene cinco, les voy a decir por qué, si ven acá un fondo negro, hay el negro, el amarillo, acuérdense que este carro era un taxi, acá en el servicio público de Bogotá, Colombia, aparte de eso, está el negro, el amarillo, este verde que se ve acá, que es un verde como color sapo, digo yo, horrible, y está el verde oscuro, el verde cristal se llama, que es el que tiene ahorita hoy en día el carro, y la verdad muchachos, acá yo ya les he echado como unas cuatro manos de removedor a esta puerta para poderle quitar la pintura, pero les cuento que esto parece un tigre, tiene de todos los, mejor dicho parece es una jirafa, tiene de todos los colores, entonces conclusión, el removedor sirve si el carro tiene máximo dos manos de pintura encima, así sean de diferente color, porque cada mano que se le da de removedor va quitando un color de pintura, o se hace que no quita de una sola toda la pintura, toca que hacerle con espátula varias veces, pero pues la verdad imagínense dándole lija a esto nos demoraríamos quien sabe cuánto, acá mientras tanto pues vamos ahí, ya armándolo, ya armando la preparación para la pintura, pero definitivamente el removedor sirve es un para dos capas de pintura nomás señores, de resto hay que bolearle lija, y este carro así como está, también toca emparejarlo con lija, eso es todo por hoy.